Hola a todos. La sección de trombón de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo nos gustaría hacer llegar este pequeño vídeo a todas las personas y familias que han sufrido o siguen sufriendo la enfermedad del COVID-19. Dad las gracias a nuestro gran amigo y colaborador habitual, Alejandro Cantos, por haber creado este arreglo del famoso tico-tico para todos vosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza para todos. Los músicos del Liceo con tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!